Bueno, muchas gracias por estar, por acudir siempre. Seguimos con nuestros encuentros. Este es el quinto encuentro solidario que consiste en una cena que hacemos, como todos sabemos, mensualmente. Aquí nuestros amigos vienen siempre. Y la verdad que para nosotros es un placer recibirlo. Más allá de lo que significa económicamente la cena para nosotros, el encontrarnos, el estar, el pasar un momento cálido, un poco de baile, de palmas, y disfrutar de la rica comida que las chicas cocinan. En este caso el encuentro va a ser este viernes, nueve, con un menú de timbal de arroz, un plato principal de pamplonas con verduras asadas, y un postre de ensalada de fruta con helados. Por supuesto, las tarjetas ya están a la venta, son solo 100, el valor es 500 pesos, hay que traer cubiertos completos, y es en el hogar. Así que nada, la invitación para toda nuestra comunidad, para que nos siga ayudando, porque estamos pasando momentos difíciles, trabajamos mucho, como vos lo dijiste al comienzo, estamos proyectando permanentemente cosas, ahora Normita va a contar lo que estamos proyectando para el Día del Niño, y quiero hacer un agradecimiento especial a la señora Andrea Olives, que el día sábado va a ser un taller, haciéndose eco de nuestra problemática económica, se sumó a nosotros, y bueno, con lo que ella sabe hacer, que es enseñar una técnica de pintura. Están todas las tarjetas vendidas, o sea que solamente me queda agradecerle infinitamente a Inés, que es un miembro de comisión, quien hizo la conexión con la señora Andrea, y agradecerles que ellas también se sumaron, y bueno, y es este sábado 10, para pasar una tarde distinta en el hogar. Seguramente va a haber otros encuentros de pintura, así que ya vamos a convocar, pero en este se vendieron todos sin salir a la prensa, así que bueno, gracias Andrea por asumarte. Y nada, esperarlos, lo que me resta a mí es decirle que los esperamos para este viernes, y Normita va a contar ahora lo de la cajita feliz.